Centro de Reinserción Social de Hermosillo 1, con la inauguración del área de visitas para niños y niñas del Centro de Reinserción Social Hermosillo 1, amigos del auditorio, el gobierno de Sonora trabaja para la construcción de instalaciones dignas con las que se respeten los derechos humanos de las familias y de las personas privadas de su libertad, mencionó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario estatal resaltó que con estas instalaciones únicas de su tipo a nivel nacional se dignifican los espacios y se respetan los derechos humanos con el fin de un trabajo integral para concretar una reinserción social exitosa de las personas privadas de su libertad. Queremos un sistema penitenciario más humano y tan solo se puede conseguir si las instalaciones físicas tienen la dignidad adecuada, dijo Alfonso Durazo ayer en entrevista. Queremos un sistema penitenciario más humano y esto solo se puede conseguir si las instalaciones físicas tienen la dignidad adecuada. Queremos, repito, que al concluir la pena se reinserten en la sociedad de la manera más útil posible para ustedes mismos, para sus familias y para la propia sociedad.